Hoy 28 de junio, celebremos en la fe a San Ireneo. Desde niño fue discípulo de San Policarpo de Esmirna y conservó con fidelidad el recuerdo de los tiempos apostólicos. Ordenado presbítero en León, fue el sucesor del obispado. Trató de muchas maneras la tradición apostólica y escribió ilustres libros para defender la fe católica contra los herejes de aquel tiempo. Según cuenta la tradición, murió coronado por un glorioso martirio.